¿Qué tal amigos? Les saluda José Díaz-Balart de Telemundo y hoy tenemos un reporte especial desde Filadelfia en la celebración del Día del Niño en el Please Touch Museum. Ahora vamos directo desde la celebración con nuestro reportero local de Telemundo, Filadelfia, y lo último en el clima. Díaz-Balart de Telemundo en el día del Niño. Estamos disfrutando el día de sol con temperaturas en los 80s y el tráfico está moviendo en I-95. Espero que disfrutas en el Día del Niño. Ha sido un placer ver el tráfico y el tráfico en este día especial. Revolución a ti José. Gracias. Gracias a nuestro reportero local de Telemundo Filadelfia por toda la información desde el Museo de los Niños y que siga la celebración del Día del Niño. Buenas tardes y manténgase sintonizados a Telemundo Filadelfia.